Buenas tardes chavos, amigos, familia, hermanos, bueno, tal vez en tu momento, en algún momento de tu vida, pasaste por la tristeza, pasaste por la depresión, tal vez pasaste por muchas cosas, pero te quiero hablar de la tristeza, mira, cada uno de los hombres o varones de Dios tuvieron algún momento de tristeza o de preocupación y en su momento ellos pelearon y lucharon con ese sentimiento, pero te quiero decir que cada uno de nosotros pasamos por esa etapa, pero no es para que nos quedemos en la tristeza, la tristeza es algo que puede deprimirnos y llevarnos a la muerte, hemos visto casos, hemos visto, hemos oído o escuchado o conocido gente que a causa de la depresión cometió alguna barbaridad, alguna locura, ya sea que se ahorcan ellos, se cortan venas o a veces por la tristeza y la depresión van y matan a otra persona, porque la depresión nos lleva a la muerte, todas esas cosas que a Dios no le gustan, solo te quiero decir que aun que tu no lo creas, Jesús entiende, Dios entiende nuestros sentimientos y las cosas que nos afectan, dice que nosotros estamos llenos de emociones, una emoción es el principio de un sentimiento, nacemos con emociones y las emociones crean los sentimientos, cuando una persona nos hace algo en su momento nos enojamos y pasa, pero si esa persona no va a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y nos hace enojar, creamos un sentimiento que es de enojo, de coraje, de ira o de rencor, pero todo empezó con una emoción, las emociones son el principio de los sentimientos, un niño no nace amargado, todos los niños nacen contentos, felices, entonces es una evidencia de que no nacemos con sentimientos, nacemos con emociones, un niño le da su mamila, sonríe, le das una paleta, sonríe, llora, pero después se vuelve a reír, entonces quiero que veas que ese sentimiento de la tristeza es algo que Satanás ha usado para matar, destruir muchas vidas de jóvenes, de adultos y te hablo de gente aún cristianos que han caído en esa trampa muy poderosa del enemigo, las emociones son una herramienta muy poderosa que Satanás ha usado para llevarse mucha gente al infierno junto con él, entonces si tú estás pasando por un momento de tristeza, de depresión, tienes que abrirte a hablar con las demás personas, no te aísles, casi siempre que una persona entra en depresión y tristeza tiende a apartarse porque es el arma más poderosa de Satanás, los deprime, los hace sentir triste, es que no le importa a nadie y los aparta porque solos, es como él los puede destruir, los puede atacar, recordemos cuando David se quedó, estaba solo, no había quien le dijera, oye está malo que vas a hacer, cuando Satanás engañó a Eva, la agarró sola, no la agarró acompañada de Adán, sino Adán le ha dicho espérate, Dios dijo que no hiciéramos esto, entonces siempre que una persona está en depresión o hay tristeza profunda, es Satanás el que le hace que se aparte, que se aísle, cuando usted ve a una persona así, acérquese con ella y hágale sentir que le importa primeramente a Dios y a usted también, porque eso es un arma bien poderosa de Satanás, les hace creer que no le interesa a nadie, que no son importantes, que no valen la pena, que su vida suena un fracaso, pero la palabra de Dios dice que no es así, la palabra de Dios dice que Cristo vino a dar su vida por nosotros, Cristo murió por nosotros porque vio un valor en nosotros, o sea que valemos y somos importantes para alguna u otra persona, para nuestros padres, para nuestra familia nos aman, entonces si Dios envió a su hijo por nosotros quiere decir entonces que le importamos, que valemos la pena, entonces si con él salían así dile hey, no te aísles, no te apartes, recuerde cuando el lobo se quiere comer la oveja la tiene que apartar, porque si va con todo el montón, no puede, tiene que separarla, separarla, separarla para comérsela después, entonces cuando usted ve que alguien se aísla, que alguien se aparta, dile hey, vente para acá, vente con el redil, vente con todo el rebaño, porque eres importante para nosotros, un consejo, entonces no se estacione en la tristeza, pase por ahí, pero no se quede, no se encierre ahí, ábrase a la luz de Cristo, Dios me lo bendiga grandemente y échemele ganas.